Esta historia también es brutal. ¿Alguna vez has escuchado hablar del emperador chino Ximajan? Bueno, hay una historia muy pero que muy curiosa sobre el que quizás no conozcas. Resulta que se jactaba de tener miles de concubinas en palacio. Tenía tantas que tenía un carruaje especial para llevarlas a ellas. El carro era conducido por cabras y el emperador escogía con quién fornicar según a dónde las cabras se detuvieran. Pero ojo, para atraer a las cabras, algunas concubinas ponían hojas de bambú frente a sus puertas y rociaban el suelo con agua salada. Ya ves, una historia de lujuria y excentricidad realmente impresionante.